¿Qué es la carrera de Edmonton? La New Garden, veníamos muy pegados, tenía un poquito más me parecía y bueno, intenté el sobrepaso en el segundo frenaje, donde bueno, él también cerró un poco la línea y fuimos al contacto los dos, bueno, con un poquito de mala suerte que yo rompí el alerón delantero y él no tuvo ningún problema del auto, así que después tuve que aguantar, quedé en primera posición y tuve que aguantar prácticamente 14, 15 minutos. Vuelta con el alerón delantero derecho roto hasta que finalmente esa parte estaba rota, agarró la goma y la cortó y bueno, tuve que parar en boxes a cambiar el alerón y la goma. Y bueno, ahí se perdieron todas las chances de poder conseguir la victoria, así que bueno, después ya había perdido una vuelta, desde atrás intenté recuperar lo más posible. Llegué al segundo y al tercero con una vuelta atrás, sin embargo andaba mucho más rápido e intenté sobrepasarlos para seguir ganando posiciones, ya que había varios rezagados delante mío también. Y bueno, me sacaron una bandera negra por haberme intrometido en las posiciones de adelante, en el primero, segundo, tercero, en este caso la segunda y el tercero. Así que bueno, terminó la carrera con una bandera negra y obviamente no era el objetivo de este fin de semana, sino que el objetivo era descontar puntos y hacer dos buenas carreras. En dos semanas tenemos revancha, así que volveremos a intentar hacer lo mejor posible nuevamente. Un saludo para todos.